Bienvenidos al curso de seguridad del CCNP Encore. Yo soy José Tomás López, trabajo de ingeniero senior de red en una empresa de servicios IT, desplegando proyectos de routing, de switching, de seguridad, etc. Y bueno, ahí tenéis mi perfil en LinkedIn. En este curso lo que se recomienda serían unas nociones básicas a nivel de redes y de seguridad. De hecho, si habéis hecho un curso de CCNA o el primer curso de Encore de fundamentos de redes ya sería suficiente. Vamos a partir desde una base inicial y vamos a ir avanzando sobre aspectos de seguridad. Vamos a ver por un lado el protocolo NAT, que aunque es cierto que podríamos considerarlo más como un componente, un protocolo de red o un protocolo de servicios de red, también tiene una parte de seguridad, con lo cual os lo he incluido en este curso. Vamos a ver Secure Network Access Control, vamos a hablar de Network Device Access Control y vamos a hablar de las infraestructuras de seguridad. Los objetivos del curso son conocer los aspectos básicos y los modos de implementación del protocolo NAT, desplegar una infraestructura de seguridad en redes empresariales, sobre todo en base a la arquitectura Cisco Safe, conocer el porfolio de productos Cisco a nivel de seguridad de red, que este es un tema interesante porque vamos a ver todo el equipamiento que Cisco propone a nivel de seguridad y también veremos uno de los objetivos es conocer las diferentes opciones de implementación de control de acceso a la red o lo que sería el Network Access Control o NAC, también veremos cómo implementar diferentes herramientas para la securización del tráfico y el acceso a los dispositivos de la red y también aprenderemos a configurar las funciones de Zonema Set Firewall, ZBFW y Control Plate Policing, que nos permitirán por un lado securizar el tráfico de red y por otro lado también securizar el control plane de los propios equipos de red. Hasta aquí este vídeo sobre el curso de seguridad dentro de la certificación CCNP Enterprise o más concretamente NENCORE. Espero que os haya gustado, si queréis seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en Open Webinars.